¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Bueno, en este video lo que vamos a trabajar es multiplicación de polinomios. Acá tenemos cuatro polinomios, siempre se llama A de X, B de X, C de X, D de X. Bueno, cada polinomio que está expresado en esta parte tiene un grado, un coeficiente principal y un término independiente. Para que podamos identificar bien esto, vamos a suponer que nosotros ahora tenemos que hacer A de X por C de X. Tengan en cuenta lo siguiente, nosotros vamos a multiplicar estos dos polinomios. Miren los coeficientes principales, el grado y el término independiente de cada uno. En el A de X el grado es 2, o sea ahí se ve bien. El grado del polinomio A es 2, el grado del polinomio C es 2 también. Bien, el resultado de la multiplicación siempre me va a dar la suma de los grados mayores de ambos polinomios. Entonces, ahora vamos a hacerlo y vamos a desarrollarlo bien, pero eso es importante. Después, el término independiente en el A es menos 3, el término independiente en el C es 4, porque es el término que no tiene ninguna X. Después vamos a hablar y podemos decir, bueno, en realidad la X está elevada a la 0, pero nosotros decimos vulgarmente, creo que se entiende mejor así. Entonces vamos a multiplicar A por C. ¿Cómo nos quedaría? Vamos por parte. Reemplazamos A por X cuadrado menos 3. Entonces me queda, voy a ponerlo entre paréntesis, X cuadrado menos 3 por C de X. Bueno, en C hay 3 términos, X cuadrado menos 2X más 4. Vamos a ponerlos, X cuadrado menos 2X más 4. Bueno, a partir de acá tienen que recordar que hay que aplicar propiedad distributiva. En este hay 2 términos y en este hay 3 términos. Para aplicar la propiedad distributiva, tendría que empezar el primero con el primero, el primero con el segundo y el primero con el tercero. ¿Sí? ¿Qué nos va a quedar? Voy a multiplicarlo bien detallado. X cuadrado por X cuadrado. Siempre voy a poner más. Después vamos a ver qué pasa con los signos, pero siempre los voy a separar por un más. Es lo más genérico. Más X cuadrado por, vamos al segundo, menos 2X. Lo voy a poner entre paréntesis, menos 2X. Cierro paréntesis. Más X cuadrado por 4. Entonces voy a directamente, en este paso voy a poner 4X cuadrado. Lo mismo voy a hacer con el segundo término. Menos 3 por X cuadrado. Menos 3 por menos 2X. Menos 3 por 4. Lo vamos a poner siempre de manera horizontal. Después juntaremos con la manera correcta cuando corresponda. Menos 3 por X cuadrado. Voy a poner más, voy a poner menos 3 por X cuadrado. Menos 3, voy a volver a poner más. Menos 3 por menos 2X. Y ahora, menos 3 por 4. En este caso me voy a tomar el atrevimiento de poner directamente el signo. Menos 3 por más 4 da menos, había cometido un error. Menos 3 por menos 2X. Y ahora, me voy a tomar el atrevimiento de poner menos 3 por más 4, directamente menos 2. Fíjense que es bastante largo, pero bueno, no deja de ser algo que tenemos que hacer. Bien detallado. Tener X al cuadrado por X al cuadrado me habla de una propiedad de la potenciación que dice que si tengo la multiplicación de igual base, sumo los exponentes. Entonces, en ese caso me queda X cuarta. Porque se están sumando los exponentes. Ahora, más por menos es menos. Y X cuadrado por X es X cubo. Tengan cuidado con eso. El 2 va adelante y me queda 2X cubo. Observen y analicen bien. X cuadrado por X a la 1 es X a la 3. Y 1 por menos 2 es menos 2. Cuando no hay nada adelante, hay un 1. Este lo vuelvo a escribir igual. Más 4X al cuadrado. Este más adelante del paréntesis ya no me sirve. Lo voy a sacar y me queda menos 3 por X cuadrado. Me queda menos 3X al cuadrado. Ahora, menos 3 por menos 2X da más 6X menos 2. Bueno, ahora analizamos cuáles son los que se pueden juntar y cuáles no. Por ejemplo, X4. X a la cuarta no hay ninguno con X a la cuarta. A la cuarta. X a la 3 no hay ninguno con X a la 3. X a la 2 sí. O sea, este se puede juntar con este. 6X no hay ninguno que tenga X solo. Además de 6X. Y ningún número que esté sin ninguna X nada más que el menos 12. Entonces, vamos a transcribirlo ya en rojo. XQ cuarta menos 2X a la 3. Ahora, 4X a la 2 menos 3X a la 2 da 1X a la 2. O sea, podría poner directamente más X a la 2 más 6X menos 12. Y la multiplicación entre A de X por C de X es este nuevo polinomio que tenemos acá de grado 4, coeficiente principal 1 y término independiente menos 12. Vamos a hacer uno de los más largos, que sería XC por D. Bueno, en este caso vamos a multiplicar C por D. Los dos más largos. Bueno, tengan en cuenta que si estamos hablando de multiplicación, el grado del polinomio del resultado va a ser la suma de los grados principales de ambos polinomios. O sea, el resultado va a ser un X pero elevado a la 5, en otras palabras. Entonces, vamos a reemplazar. C de X es X a la 2 menos 2X más 4. Por, vamos con todo el otro. Menos 3X al cubo más X a la 2 menos X menos 1. Bueno, y el mismo procedimiento. Me paro en el primero y empiezo. El primero por el primero. El primero por el segundo. Y el primero por el tercero. Y el primero por el cuarto. Me había olvidado que hay 4. Este mismo procedimiento voy a hacer con cada uno de estos. Estas flechas las nombro solamente ahora. Y ahora empezamos directamente a resolver que nos va a quedar bastante largo el ejercicio. Entonces, X a la 2 por menos 3X a la 3. Me da como resultado menos 3X a la 5. Fíjense que dice 1 por menos 3 menos 3X a la 2 por X a la 3. Directamente pongo X a la 5X a la 2 por X a la 2. Como lo vimos en el ejercicio anterior. X a la 4. Si yo tengo multiplicación de expresiones de igual base con, en este caso, igual exponente, se suman los exponentes. Entonces, ahora, X a la 2 por menos X más por menos menos y X a la 2 por X a la 1 da X a la 3. X a la 2 por menos 1 sería más por menos menos y X a la 2 por 1 sería X a la 2. Mismo procedimiento ahora con menos 2X. menos 2X por menos 3X cubo va a dar como resultado un número positivo porque menos 2 por menos 3 da positivo. Da 6. X a la 1 por X al cubo da X a la 4. Fíjense que nos va a dar una expresión enorme, pero bueno, es lo que pasa en este tipo de ejercicio. Entonces dijimos, ya la primera ya está, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos con la segunda, la segunda parte. Menos 2X, esto ya está. Menos 2X por X cuadrado es negativo por positivo negativo. Y X a la 1 por X a la 2 sería menos 2X a la 3. Entonces me falta 2 más, menos 2X por menos X da más 2X a la 2. Ahora menos 2X por menos 1, negativo por negativo se transforma en positivo y entonces me da más 2X. Y ahora lo que me falta es el último término, que es multiplicar por 4 cada una de las expresiones que está a la derecha. Entonces me queda 4 por menos 3 da menos 12X cubo. Fíjense que como no tiene X, van a quedar del lado derecho las mismas X cubo, X cuadrado, X a la 1. Porque no hay ninguna X que se junte con la otra. Entonces me queda menos 12X cubo más 4X a la 2 menos 4X y menos 4. Bueno, fíjense lo que es esto, ¿no? A nadie le puede gustar matemáticas si ve esto, vamos a ser realistas. Pero bueno, los procedimientos para multiplicar polinomios son así. Ahora empezamos a juntar los que tienen X5. X5 solamente es este término. Entonces quedará menos 3X5. Ahora buscamos los que tienen X4. X4 tiene este término, X4 tiene este término y X4 no hay ninguno más. Entonces, fíjense, tengo más X4, más 1X4, más 6X4. O sea, 1 más 6, 7. Me queda más 7X cuarta. Buscamos ahora los que tengan solamente X cubo. Acá tengo uno que tiene X cubo, otro que tiene X cubo, otro que tiene X cubo. Entonces, menos 1 menos 2 da menos 3. Menos 3 menos 12 da menos 15. Entonces, ¿cuánto va acá? Menos 15X1. Ahora, ¿qué buscamos? Los que tienen X2. X2 tiene este, este y este. Ahora, vamos a ser detallistas. Menos 1 más 2 da 1 positivo. 1 positivo más 4 da 5. Entonces queda más 5X a la 2. Vamos a revisarlo de nuevo. Menos 1 más 2 da 1 positivo. 1 positivo más 4 más 5. Y ahora me quedan los términos que solamente tienen X. Acá ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, no hay nada. 2 menos 4X. 2X menos 4X quedaría menos 2X. Y ahora, el único que no tiene ninguna X es el menos 4. Bueno, la multiplicación entre C de X por D de X da todo este polinomio que tiene coeficiente principal menos 3, grado principal 5, está ordenado de mayor a menor grado y término independiente menos 4. Espero que le haya servido para entender un poquito lo que tiene que ver con multiplicación de polinomios. En este caso se vuelve un poco tedioso, no le voy a mentir, pero tienen que tener mucho cuidado con la propiedad de los signos, la propiedad de la potenciación y trabajar con números negativos. Porque esto aparece y siempre hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay que aprenderlo bien como base en primer año. Bueno, espero que le haya servido y nos vemos en otro video. Chau chicos.